Buen día, buen día como están, buen día a todos, a todas que tengan de verdad, muy buen día. Bueno, han pasado cosas por estas horas que no paran de sorprenderme, y las digo, pero no porque sea un imprudente, que no respeta los ámbitos de discusión, ámbitos de discusión que por otro lado no existen. Pero ayer cuando Sergio Bermi salió a pegarle, a denostar a los organismos de derecho humano, diciendo que, en fin, ganaban sueldos excesivos o cosas por el estilo, y dije, bueno, basta, basta. Tuvimos que soportar que reivindicara hasta el paroxismo la propiedad privada. Después que trate de intrusos ilegales a los pobres, que plantearan la represión, y ahora un ataque artero y directo a los organismos de derecho humano. Bueno, ayer la llamé a Victoria Montenegro, a Vicky Montenegro, compañera de hijos, para decirle, mirá, toda mi solidaridad con ustedes, todo nuestro cariño, nuestro apoyo. Por supuesto, varios organismos de derecho humano salieron a contestarle. Ahora, no me preocupa, Bermi, me preocupa en el lugar donde está parado. Pareciera que para algunos compañeros, que perciben, para mí de manera falsa, de que la sociedad se está corriendo a la derecha. Por eso hay que tener personajes como Bermi que acumulen en esa corrida a la derecha. Bueno, quiero decirlo acá, yo no comparto eso. Me acuerdo aquello de Alfonsín, un Alfonsín con el cual tuve muchas diferencias, pero que decía, si la sociedad se corre a la derecha, no hay que cambiar el discurso. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para perder elecciones. En definitiva, para mí la política no es, mirá, tengo estas convicciones, pero si no te gustan, tengo otras. No, muchachos, no, no funcionan así las cosas. Me preocupa el sitial de Bermi. Hoy es un intocable adentro. Un tipo privilegiado, protegido. Desde las autoridades del Frente para Todos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tiene que ver lo que expresa Bermi hoy con las ideas más profundas, más esenciales? Con aquel apotecma de Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner decía, este es el gobierno de las abuelas, las madres y los hijos de la Plaza de Mayo. ¿Me entendés? Entonces, como dice el tango, el malevaje extrañado se mira sin comprender. Y así estoy yo, miro y no comprendo. Creo que la tiene que cortar con eso, que estas ideas no tienen nada que ver con lo que expresa el kirchnerismo. Y espero que pare y no siga. Me preocupa mucho, y lo señalo permanentemente, que veo unos próximos días muy complicados. El día 21 es la orden de desalojo del asentamiento de Garnica. Es fácil hablar desde el living de tu casa, cuando estás calentito, adelante de tu desayuno, hablar de los ocupas. Ahora te quisiera ver a vos en la calle, con tus hijitos, con tu familia, a ver qué haces. Porque la vida, y la política en particular, significa ponerse en el lugar del otro. En definitiva, preguntarse para qué uno está en política. En medio de la batalla cultural, qué lindo preguntarme, preguntarme y preguntarnos eso. ¿Por qué estamos en política? ¿Por qué militamos? ¿Por un cargo? ¿Para llevarme prebendas a mi casa? ¿Por qué? ¿Para la transformación de la sociedad? ¿Por nosotros? ¿Por qué milito? Entonces, me parece que llegó la hora de poner ciertos límites. Yo no estoy de acuerdo que ningún funcionario nuestro ataque a los organismos de derechos humanos. Me parece pésimo lo de Bernie. De un ataque artero. En definitiva, Bernie terminó haciéndole a los organismos de derechos humanos la misma crítica que le hace Macri. Y todo bien, ¿no? Y lo que más le preocupa es la reacción integrista de algunos estúpidos o estúpidas que te dicen, no, compañero, no seas funcional al macrismo. No, querido. Funcional al macrismo es Bernie. Construyendo adentro del kirchnerismo un discurso de derecha. Yo no soy sí nada. Nunca fui sí Néstor Kirchner, ni sí Cristina, ni hago kirchnerismo bobo, ¿eh? Yo estoy muy alesado del kirchnerismo bobo. Sí quiero hacer un kirchnerismo razonable, el kirchnerismo de Néstor, de Cristina, el kirchnerismo de siempre. Pero que no bajen la bandera, ¿viste? Y sobre todo que no bajen la bandera frente a lo peor de la derecha. Por otro lado, me preocupa algo que allá tiró Horacio Bervisky. Y que la verdad, no hace un mes y medio que lo vengo diciendo. Bervisky dijo ayer que el golpe está en marcha. Que han puesto a caminar el golpe, a construirlo en el imaginario colectivo. Cuando yo miro los números que nos proporciona Alberto Corby, el científico argentino, que dijo que el 16 de septiembre iba a haber 12.000 muertos. El mismo tipo que nos dice que en Navidad va a haber 364.000 muertos. Y bueno, ¿este tipo saben por cuánto logró el 12 de septiembre? Por el 5%. O sea, por nada. Fue bastante preciso el cálculo de esto. Tenemos casi 12.000 muertos a esta altura. Conclusión, ponerle que no tengamos 360.000 muertos en Navidad. Que tengamos 300.000. Es una tragedia inédita. La tragedia más grande de la historia argentina. En ese trayecto, la oposición está construyendo el golpe. Porque ellos creen que pueden agitar por la derecha. Está pasando algo muy raro. Hay algunos dirigentes tineristas que ven un corrimiento a la sociedad a la derecha. Y también hay un sector del matrismo que ve lo mismo. Un sector del matrismo que ve lo mismo. Que la sociedad se está poniendo muy de derecha. Y le digo la verdad, no. No lo veo eso. No, no percibo eso. Creo que hay hastío, que hay enojo. Que mucha gente empieza a estar muy arrinconada con tal hambre y la pobreza. Pero muy arrinconada. A nosotros nos toca ver casos terribles. Como no vimos en el 2000, 2001, 2002. Pero no veo una sociedad corriéndose a la derecha. Ni ese nombre tan difícil y que cuesta tanto decirlo. Bolsonarizándose. No la veo a la sociedad corrida a la derecha. Es más, veo una sociedad con ganas de igualar, con ganas de ponerle límite a los ricos, con ganas de construir justicia social, de ser solidaria. La veo bien a la sociedad. Por eso es interesante una encuesta que anduvo dando vueltas por estos días. Una encuesta que dice claramente del impacto tremendo que están teniendo algunas medidas en la población. Vean, por ejemplo, el impuesto a los ricos. 80% de consideración positiva. Eso te habla de que no hay un corrimiento a la derecha. Por eso, que gane el sentido común, que gane la cordura. Yo miro la televisión, que es un asco. No se puede ver la televisión. Es operaciones todo el tiempo, en todos los canales. Las radios, ni hablar. Salvo tres o cuatro radios que suscribimos, o ponerle seis o siete, que suscribimos al tinerismo, el resto es la república fascista de Gorilandia. Es una cosa espantosa, con discursos armados, con las redes. Una intervención tremenda de los bots. Yo no te digo... Claro, yo soy un tipo de 63 años. No tengo incorporada la cultura de Internet tanto, tanto. Pero un tinerismo, los bots. Son máquinas, máquinas que hacen funcionar millones de trolls. O sea, los tipos son capaces de generar opinión pública con máquinas. No necesitan ni militantes, ni seres humanos, ni un carajo. Ellos van a intentar, hasta el último momento, manejar tu opinión. Por eso me preocupa lo de Berbisky. Con métodos sofisticados, a través de las redes, a través de los canales, a través de personajes. La reaparición de Dualde, la reaparición de Rico. ¿Cuánto hace que no veíamos a Rico en los medios? La reaparición de discursos duros, destituyentes, preocupa. Estos tipos son capaces de hacer cualquier cosa. Y nos están llevando a una encerrona. Y a mí me desespera porque, miren, como digo siempre, yo de cirugía cardiovascular no conozco, pero de conflicto y en las calles te puedo escribir un manual. Y lo que le están haciendo aquí, Silo, con el desalojo del día 21, es una trampa mortal, lo quiero decir acá. Donde los encargados del desalojo son los mismos tipos de la bonaerense. No sé si me entendés. Lugar mafioso y facho, si los hay. Mafioso y facho, si los hay. Que ese 21 no amanista con represión, con muertes, con gente, digamos, viendo escenas que no queremos ver. Y mucho menos en manos del ginerismo. El ginerismo no tiene nada que ver con la defensa ultranza de la propiedad privada. El ginerismo no tiene nada que ver con la represión a los pobres. El ginerismo no critica y persigue a las madres, a las abuelas y a los hijos de la plaza de Marlos. El ginerismo no tiene nada que ver con Barney. Y yo le digo a los compañeros que protegen a Barney, que lo ensalzan, que lo ponen en el centro de la escena, que la corten. Están equivocados. Se los pido, por favor. Están equivocados. Eso nos hace mucho daño. Miren, no voy a decir el nombre porque no quiero entrar en polémicas que no corresponden. Pero hay algunos que creen que hay que construir un líder de ultraderecha, un Bolsonaro, como Barney, para contar votos por derecha, porque la sociedad con la crisis estaría yendo a posiciones fascistas. Y de paso, cañazo. Lo hacemos crecer a Barney, construimos nuestra derecha y le sacamos espacio a Alberto Fernández y le sacamos espacio a Sergio Massa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo quiero decir acá. Ahora, tengo, como ustedes saben, la puta costumbre de ser claro, directo, de hablar con las cartas sobre la mesa. Que en política está mal. Está mal ser transparente, claro, directo, sincero. Está mal. Pero ¿saben por qué Bernie está en el centro de toda la escena? Porque hay un sector del dinerismo que bendice a Bernie. Bueno, a ese sector, le digo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esas cosas nos terminan haciendo mucho daño. Mucho daño. Yo no creo que él no haya razonado su ataque a los organismos de derechos humanos. No es un pelotudo. Es un tipo que pensó bien lo que estaba haciendo y diciendo. Entonces, me parece que hay que ser cautos, que no se trata de arrear las banderas, y que yo, como Néstor Kirchner, sigo pensando que el dinerismo fue, es y será, el movimiento de las abuelas, las madres, y los hijos de las víctimas, de los compañeros caídos en la represión más feroz de la historia, que son los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El dinerismo es la fuerza de ellos, no la fuerza de Bernie. Que tengan buen día.